hola buenas noches a todos hoy vamos a dejarles una receta muy rica y que tiene su toque parece que fácil pero no hay que dejar el huevo al punto y en eso pues los vascos saben mucho y vamos a hacer revuelto de trompeta revuelto de zeta que son estas que están aquí que se le llama trompeta no trompetas de la muerte se llama la lavada y en la sartén hemos puesto un chorrito de aceite de oliva dos dientes de ajo si no me equivoco y un pelín de pimienta picona de cayena vamos a esperar a que los ajos cojan un poquito de color y el aceite tome el aroma del mismo bueno pues hay que decir que esta zeta es una zeta que nosotros antiguamente la cogíamos por aquí por burgo en amarillo que es la cantarelu pero y esta la veíamos un poco pero bueno cada día hay más personas cogiendo zetas y cada día hay menos zetas también están más difíciles de conseguir y hay que hay que caminar más y meterse por sitios más difíciles entonces pues esta la hemos comprado en aldi también estaban bien de precio y encima tenían un 30% de descuento por pronta caducidad pero las zetas están espectaculares le da la pena aquí entonces ya hemos añadido ya vemos cómo está el ajo el punto del ajo frito y hemos añadido la trompeta de la muerte por aquí también tenemos los huevos preparados vamos a ponerle incorporarles cuatro huevos recuerden que lleva el ajo una guindilla dos dientes de ajo una guindilla un poco de oliva ahora lo vamos a templar de sal y vamos a dejar que se haga un poco para luego incorporarle los huevos bueno hemos esperado un tiempo prudencial y vemos aquí cómo se han quedado los cantarelu la verdad que ha reducido un montón la zeta se ha hecho agua prácticamente y bueno ahora tenemos que esperar le hemos bajado el fuego y esperar a que atempere la la sartén para que el huevo cuando se lo echemos no se cuaje de repente vale eso es muy importante ahora de un revuelto que el huevo no se quede seco que revuelto esté jugoso pero sin que el huevo esté crudo vale bueno vamos a esperar un poquito más bueno pues seguimos reduciendo estaba al 9 la temperatura del arbitro a 7 estaba a 7 y bueno perfectamente estaba comentando aquí que esto podía ser una comida de halloween vómito de no sé de zombi de pantano o algo no perfectamente se podía hacer para la noche de halloween la cena de halloween porque la verdad que tiene un aspecto poco apetecible aunque sí que es verdad que el que es un tipo de cantarelu no la trompeta de la muerte es un tipo de cantarelu y es muy apreciada la verdad del artigo nosotros podíamos bastante el cantarelu que de amarilla y nos encantaba nos encantaba preparar revueltos pero y ahora ya tenemos que ir al súper bueno algún día quien sabe dejamos de coger níscalos y nos aparece algún cantarelu alguna especie de estas que no es muy vista por aquí al menos bueno yo lo que iba haciendo ahora de incorporar le los huevos se saca a la sartén del fuego vale el fuego estaba ahí se saca la sartén se deja que vuelva otra vez a temperarse se enfría un poco eso para que el huevo no cuaje no saben ustedes que previamente hemos salado la seta y yo que batía los huevos y luego me di cuenta que hasta en colombia los huevos pericolos hacen así también o sea no lo paten si no los tiran enteros y lo van de hecho se llama un revuelto no una tortilla pero bueno aquí vemos cómo se va cuando lentamente hemos puesto la vitro al 3 esto es importante para que un revuelto quede bueno es importante que el punto del revuelto quede perfecto o sea que no quede el huevo crudo pero que tampoco quede el huevo seco y esto se tiene que hacer pues perdón trabajando con las temperaturas de las cosas ni más ni menos que son muy importantes entonces no es lo mismo hacer un revuelto al 3 que hacerlo al 8 evidentemente el huevo no va a cuajar igual o sea que también jugamos con una desventaja que es el agua que suelta la seta también que suelta muchísima agua no es lo mismo un revuelto de esta seta por ejemplo con revuelto de champiñones que un revuelto de trigueros o de gamba no porque no suelta agua en definitiva pero bueno aquí seguimos tarea ardua esta que se pensaban que era fácil pues no lo vamos a dejar sin revolver para que sin remover para que vaya cuajando un poco y que termine de soltar el agua bueno hemos tenido que improvisar y coger dos huevos más o sea en vez de cuatro son seis porque la seta está soltando muchísima agua entonces pues hay que darle un poquito más de consistencia y le hemos hemos decidido por aparte de que hemos visto que que hay bastante sepa decidió ponerle dos huevos más bueno pues llevamos como diez minutos aquí dale que te pego eh aunque estamos cortando el vídeo ya vemos como la trompeta y el huevo van dando sus frutos y va cogiendo consistencia esta cena que por cierto es una cena baja en calorías porque la seta pues es un vegetal y el huevo pues ya saben ustedes que es casi todo proteína ya tiene el punto pues señores este es el punto del revuelto así tiene que quedar vale ahora esto claro esto es de calorías pero a ver quién se come esto sin un trozo de pan en la mano ese es el problema pero bueno vamos a disfrutar que que para amarguras las que tenemos ya no las que nos vienen entonces pues vamos a disfrutar de un buen platito que esto no se come sino en temporada estas setas son en temporada de de noviembre de octubre noviembre hasta enero no por ahí lo que pasa que por ejemplo este año aquí como no ha llovido empieza a llover a partir de mañana pues poquita seta hay ahora ya mañana llueve y ya la semana que viene pues ya habrá una cantidad de seta ya pues considerable vale pero hay que currérselo también bueno pues esto ahora se presenta así tenemos una ramita de perejil con marquiñanos ya que estamos en tierras de perejil y nosotros lo vamos a acompañar con una ensalada que tenemos por aquí y pues por supuesto un pan un poquito de pan también porque un revuelto sin un pan pues hay siempre que acompañarlo con algo de hidrato de carbono recuerden estos son huevos revueltos con setas trompetas de la muerte y